¿Qué tal familia de Incatón? Hoy les traemos una nueva bio reacción Lo nuevo de Don Omar con Residente Flow, hijo de puta O sea, HP Así que, vamos pa' allá mi gente Este estilo blanco y negro Demasiado bueno para un video Hijo de puta Yo había escuchado la canción Y está muy bueno, ¿no? Don Omar, el Residente Arte Este es el Residente para rimar Este es el Residente para rimar Desde las Antillas Los maleantes que guarden los cañones Hoy se baila con cojones Uva y Rome cocinando reggaetones Con aceite de freira y capurrias en piñones Se siente real cuando el Residente narra Hoy ya mi nada me crio en la barra Clase de gratis sin pizarra Directamente en el barrio Música sin piano y sin guitarra Escribiendo música sin prisa No me enlizó pero lo En esta pendeja Tirando lírica Soy el cabrón, papá De tu fucking papá Lo tuyo es guau, guau, guau Lo mío es ratatá Todo eres una cebra Y yo soy white lion, pa Vengo, 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 vengo Don Omar, Don Omar Se me pegó Este hasta abajo, dale Están haciendo referencia a la canción de Don Omar Hasta abajo Así que el que no lo ha escuchado Que vuela para atrás y lo escuche Para los panas presos, pero siempre juntos Para los que no chotearon e hicieron tiempo Los que nunca balbulearon Y están saliendo de cora Para los que fuman y están bebiendo Y hasta para los que andan hueliendo Para los que hay el full que le siguen metiendo Y para todo el que esté jodiendo Me copia Para los del güey sacado Y el budín de esquina Y todas las titeritas que maquinan Para las que se escaparon Y se perfumaron Hasta los perros de la gata Y a para las que andan buscando su terrorista Y para las que vienen el cuello como el exorcita Para las cochebomba y las más sanitas Y a las que se les nota en la carita Para las que culean y los que perrean Para los de la vida y los que la menean Para los del fogón y los que se culean Y para los real chiquen nos frontean Vengo como un flow y voy a estar Vengo como un flow y voy a estar Hasta abajo, dale Hasta abajo, dale La escena de la mujer ahí moviendo las nalgas Tenía que estar ahí en un video de Don Omar Los cebolledas Siempre rompiendo en cada producción Bueno mi gente, esta fue la video reacción De flow y huje puta Lo nuevo de Residente con Don Omar Así que si es que tú quieres ver el video completo Está en la descripción de este video No te olvides de darle like Suscribirse a este canal de YouTube Y comentar cuál es la reacción que te gustaría ver Que nosotros estemos comentando Y dando nuestras opiniones No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales Nos vemos mis incas Nos vemos mis incas Me encantó No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales